La empresa de energía de Arauca en el ART solo recauda el impuesto del alumbrado público en sus facturas. Los recursos por alumbrado público son girados a las arcas de la Alcaldía de Arauca. La empresa de energía de Arauca en el ART explicó cómo es el recaudo de los pagos por concepto de impuesto del alumbrado público en el municipio de Arauca. Los recursos son girados a la Alcaldía. A ver, el tema del impuesto al alumbrado público no es más que un servicio que le presta la empresa de energía de Arauca al municipio. En el sentido de que solo facturamos lo que es liquidado a través de la Secretaría de Hacienda, a través de nuestro sistema. Se procede a hacer un recaudo y ese recaudo posteriormente es cruzado con el valor de la energía que le suministra la empresa de energía para satisfacer el tema del alumbrado público en el municipio de Arauca. El gerente de la empresa de energía de Arauca en el ART, Dumar Quintero, dijo que luego que el usuario cancela su factura, en el ART le hace un traslado a la Alcaldía de Arauca del alumbrado público. Sigue las transferencias de los recursos a la Alcaldía porque siempre hay un excedente. Es mayor el recaudo que lo que se le factura por suministro de energía y estos recursos son transferidos a las arcas de la Alcaldía Municipal. Según el gerente de NELAR, los procedimientos internos son entre la Alcaldía de Arauca y la empresa de alumbrado público ISBA. En el ART no tiene nada que ver en este tema. Ya los procedimientos internos que se realicen de acuerdo a la concesión están a cargo del municipio de Arauca con el operador que es ISBA. El funcionario agregó que los recursos son girados a la Alcaldía de Arauca por el concepto de alumbrado público según el pago de las facturas de energía. Sí, recordar también que el impuesto de alumbrado público es un recaudo que está en función del consumo de la energía. Este se efectúa normalmente a través del pago de cada uno de los usuarios y también la ley permite exceptuarlo. El usuario que no quiera cancelarlo pues no lo hace y esto es lo que la ley establece. La empresa de energía Arauca en el ART solo factura el impuesto del alumbrado público del municipio capital. Simplemente el servicio que presta la empresa de energía Arauca al municipio es la facturación del impuesto de alumbrado público porque pues el cálculo, la liquidación está a cargo del municipio. Queda claro que en el ART solo presta el servicio es de la facturación del alumbrado público y no tiene nada que ver con los recursos de este impuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!